Música Hola chicos como estan, bienvenidos a mommy place, estoy en find a zombie morph Para buscar en el mapa de los caramelos, la tierra de los dulces Aquí los últimos nuevos morphs, porque les cuento que la semana pasada les grabé los 15 morphs croquera Y por error borré el videita, así que bueno he venido aquí porque la pista dice en el castillo Y este es el castillo que veo, aquí está una letra C, zombie Muy bien ya tenemos a este entonces, vamos ahora por acá, por allá a lo lejos veo un hobby, un parkourcito Uy aquí también está el zombie de lado Bien chicos, entonces sigo mi camino para llegar a este hobby que se ve allá arriba a lo lejos O por aquí, uy que arco se ven estos caminos Ah está muy alto, ¿por dónde es? A ver vamos por aquí Ay chicos son unas ricas galletas, así que tal vez nos lleve al zombie de galletita Vamos por aquí, por aquí en el chupetín Ok vamos a brincar, vamos a seguir al amigo que está por allá Ahí está la galletita, listo, quiero caer donde él, para calcular un poquito mejor, ahí fue primero muy bien, por aquí Uy te ven como que un poco muy separado, no sé, pero cuando llego siento que me voy a caer Y listo tenemos al zombie de galleta Y chicos en el spam cuando me caí me di cuenta que era el amigo Santiago, un saludito para ti, gracias por unirte a ayudarme Ahí está Santiago, estamos tratando de conseguir al zombie chocolate caliente que está abajo del mapa Vamos por aquí, por aquí listo, lo tenemos a tomar el chocolate Ok, ahora me está guiando Santiago por aquí Nos están faltando un par de more, bueno él ya los tiene Él ya completó todos los more A ver aquí está el maíz de caramelo zombie Ok, y ahora, hola amiga Uy se convirtió en un helado en pasta Ok, por aquí, por aquí, ok, no hay nada acá El amigo se ha ido más arriba, pero sí aquí Ok, en este chupetín recostado está lo último que me falta Goma de burbuja zombie Ya estamos probándonos los more Esta es la letra C Conseguimos también al zombie sandwich de helado ¿A quién más conseguimos? Ah, este que está aquí atrás de nosotros Ok, a este dulce Tenemos aquí al maíz de caramelo Una cinturada, una princesa chicos Ok, está curioso Tenemos también a la rica chocolatita caliente Ok, ¿qué más? Hemos desbloqueado a esta galletita Para combinar con el chocolatito Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Desbloquees tus zombies dulces Saludos otra vez para Santiago Gracias por ver, chao Chau Chau